Continúan los preparativos para el corredor humanitario que llegará a la ciudad de Popayán. Las diferentes organizaciones sociales se reunieron en la Facultad de Medicina, donde hizo alocución el líder indígena Hermes Pete, que exigió al Ejército Nacional la desmilitarización para tener un buen fluido vehicular. Primero, la desmilitarización. O sea, la desmilitarización porque el trato militar que se le está dando al paro nacional y querer meter militares hacia los puntos donde se encuentra la comunidad, es lo que estamos exigiendo y por eso será materia de discusión aquí con los diferentes puntos, los diferentes sectores sociales, organizaciones y sindicales, y la minga en conjunto poderles anunciar y por eso se exigen las garantías.